Bienvenidos al programa Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez y estoy muy contenta de presentarles un tópico muy interesante, cómo ser un emprendedor. Bueno, nuestro invitado nos visita por la vía del Skype desde el país de Argentina, Luis Quinelli. Él es un emprendedor y empresario con experiencia en la administración de organizaciones en el mundo hispano, con enfoque en las telecomunicaciones, música y tecnología, así como también en la producción de contenido audiovisual y eventos masivos dentro de la industria del entretenimiento. Luis, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerte en el programa y más aún sobre este tema tan importante. Igualmente Elaine, un gusto para mí también estar conectado con ustedes, así que saludos para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras en este tiempo de pandemia en tu país? ¿Cómo está todo por allá? Bueno, en Argentina hemos tenido la cuarentena más larga del mundo, porque a los argentinos nos gusta tener algo así bien grande siempre, que no sirvió para nada. Estamos con los mismos niveles de contagio, así que, bueno, pasándola de la mejor manera posible, trabajando en la casa, en mi caso en particular, gracias a Dios, la familia bien, pero teniendo mucho cuidado, obviamente, con el virus hasta que el tema de la vacuna ya esté resuelta. Definitivamente, nos va a ayudar a todos a través del mundo entero. Quiero preguntarte, ¿cómo es posible que una buena idea la podemos convertir a un buen emprendimiento? Qué buena pregunta, Elaine. Bueno, creo que una cosa importante cuando uno se dispone a emprender es accionar, definitivamente avanzar, porque ideas uno tiene muchas veces, pero a mí me gusta decir que las ideas en sí, por más que sea una idea fabulosa, espectacular, no tiene mucho valor hasta que no se lleva a la práctica, ¿no? Y llevarlo a la práctica es empezar a dar los primeros pasos para avanzar efectivamente en ese sueño, en esa idea que uno tiene, en ese emprendimiento que quiere hacer. Entonces, creo que emprender es básicamente avanzar, es animarse, obviamente con algún grado de planificación, por supuesto, pero es empezar a dar esos primeros pequeños pasos que después nos van a llevar a dar pasos más importantes, ¿no? Así que creo que definitivamente para emprender lo que hay que hacer es arrancar, simplemente eso. Luis, ¿hay alguna referencia bíblica para nosotros los emprendedores? Bueno, la Biblia es un manual de instrucciones para la vida entera y también para emprender, ¿no? En muchos lugares, en muchísimos pasajes la Biblia, y el Señor nos dice repetidamente, no temas, no temas, no temas, y eso me parece que es un pasaje importantísimo para el que está emprendiendo, porque me parece que es importante destacar que emprender, obviamente, en primer lugar, lleva muchísimo trabajo, aquel que quiere tener su propia empresa, su propio emprendimiento, y pensaba que iba a trabajar menos que un empleado, les tengo que hoy dar la triste noticia que van a trabajar mucho más que un empleado. Y no solamente eso, además también uno asume riesgos, ¿no? Y en determinado momento, todos sabemos, en el mundo hay vaivenes con la economía, se dan también situaciones propias que tienen que ver con el emprendimiento que uno está desarrollando, donde a veces las cosas no salen exactamente como uno pensaba, y obviamente, bueno, uno empieza a sentir la presión, el estrés, y creo que la Biblia, si un pasaje repite de manera continua justamente, no temas, no temas, no temas, y creo que, bueno, ese, entre otros pasajes, son importantísimos. Yo creo que aquellos que somos cristianos tenemos una ventaja competitiva muy importante, que es tener al Señor y tener también la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay una cantidad de principios importantísimos que están justamente relacionados con el emprender, y que nos dan una ventaja justamente porque uno ya sabe, ¿no? Qué importante es saber, y está todo en la palabra, por eso es tan importante permanecer en el Señor, porque eso está directamente vinculado con los negocios, definitivamente, con el Señor tenemos éxito. Luis, ¿cuáles son los rasgos básicos de un emprendedor? Bueno, a ver, yo creo que un emprendedor puede ser todo aquel que se lo proponga ser. En todo caso, te diría tal vez que hay ciertos, cierta dinámica y ciertos principios que hay que tener en cuenta llegado a la hora de emprender, ¿no? Emprender es el equivalente, o lo podríamos definir de otra manera, como sortear obstáculos. Un emprendedor tiene, o tiene que desarrollar especialmente la capacidad de ir resolviendo problemas uno tras otro, porque lo que sucede cuando uno emprende en una nueva actividad donde sabe hasta cierto punto, pero no necesariamente sabe todo, y donde a veces uno está emprendiendo en un ambiente de cierta turbulencia, por ejemplo, en Latinoamérica la economía normalmente no está estable, pero incluso no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos muchas veces hay vaivenes con la economía. En ese tipo de situaciones creo que es importante aplicar determinados principios que hacen al emprender de manera eficiente, ¿no? Y varios de ellos son, por ejemplo, bueno, como decíamos recién, esto se trata de resolver continuamente desafíos, ¿no? Y situaciones que van apareciendo, pero por ejemplo la persistencia es un principio muy importante, es importante permanecer, porque los negocios tardan tiempo muchas veces en madurar, y es importante no abandonarlos antes de que efectivamente maduren, digamos, ¿no? En ese contexto de estar resolviendo situaciones y dificultades que se van presentando. Es importante ser flexible también, justamente porque una vez a lo mejor planificó algo y las cosas resultan de otra manera, ¿no? Y en esa flexibilidad, dice un versículo, entre comillas, dichosos, los flexibles porque no se rompen, ¿no? Es importante ser flexible también, porque uno se va a encontrar con situaciones cambiantes, entonces la flexibilidad también es otro elemento importantísimo. Te diría que persistencia y flexibilidad son dos elementos importantísimos que un emprendedor tiene que abrazar como concepto y practicar para poder efectivamente llegar a la meta, que es lograr tener un emprendimiento exitoso. Luis, ¿qué sería más exitoso? ¿Emprender un negocio de cero o un negocio que ya ha comenzado y ahí seguir adelante llevándolo a cabo? Creo que en ambos casos se puede ser igual de exitoso, ¿no? Creo que en ambos casos. Lo que es importante es analizar previamente, así lo dice la palabra también, ¿no? Que hay que calcular y hacer los números, ¿no? Antes de emprender para no quedarse a mitad de camino con la cosa inconclusa. Creo que es importante entender dónde uno se está metiendo. Eso es fundamental. Muchas veces cuando uno emprende tiene toda la entusiasmo y sueña con ese éxito que va a tener, que por supuesto, y declaramos que así va a ser, pero es importante hacer esos cálculos previos, que en este caso sería justamente no solo hacer algunos números y calcular, sino nada más entender el mercado en el cual uno está ingresando, digamos, ¿no? Para entender su dinámica, para entender verdaderamente las oportunidades que hay y las que no hay. Y entonces, a partir de eso, avanzar con un conocimiento, ¿no? De lo que se va a hacer. Puede ser tan bueno un emprendimiento que se inicie desde cero, con una idea propia, como también un emprendimiento ya iniciado, un negocio que uno eventualmente pueda comprar y avanzar con eso. Ambos tienen el mismo potencial. Luis, ¿cómo sería la transición de un emprendedor a un empresario? Bueno, esa pregunta que haces, Elaine, es muy interesante, porque sabes que estadísticamente no todos los emprendedores se transforman en empresarios. ¿Qué significa esto? O para poner los términos, para aclararlos. Un emprendimiento es un negocio que uno empieza solo, acompañado por alguien, pequeño, de determinado tamaño. Una empresa ya es otra cosa, digamos, de un tamaño mayor, con mucha más gente, puede ser a nivel nacional, puede ser internacional también, y tiene otra complejidad, tiene otro volumen de facturación, de ventas, tiene otro volumen de costos, otras complejidades en términos de recursos humanos, en cuestiones legales, y definitivamente es algo más lucrativo, pero por supuesto más complejo. La realidad es que no todo emprendedor se transforma en empresario, y eso tampoco necesariamente es algo malo. Yo conozco gente que le gusta emprender de manera sistemática. Emprende un negocio, lo inicia, lo hace crecer y luego lo vende. Y luego empieza otro negocio de cero, lo inicia y luego lo vende. Y eso es porque reconocen a sí mismos que son muy buenos emprendiéndose, iniciando negocios, pero no son tan buenos continuándose el proceso de crecimiento que viene a posteriori más complejo al tamaño de una empresa. Y empresar un negocio desde cero, un emprendimiento, y venderlo puede ser un muy buen negocio, puede ser muy lucrativo, no necesariamente tiene por qué uno pasar de emprendedor a empresario. El tema es que la dinámica entre un emprendimiento y una empresa es muy distinta, y el liderazgo y el gestionar un emprendimiento y una empresa son dinámicas muy distintas. En un emprendimiento hay mucha pasión, hay mucho entusiasmo, hay mucha fuerza, hay mucha rapidez, decisiones rápidas, todo es más pequeño, así que las decisiones se pueden tomar rápido y no rápidamente puede virar izquierda o derecha, porque la inercia es poca, porque la organización es chiquita y entonces se pueden tomar cambios rápidos. En una organización más grande, donde todo es más complejo, esas decisiones son mucho más elaboradas, son mucho más lentas, la dinámica es distinta, y la realidad es que para llevar adelante una empresa y ya de un tamaño considerable el conocimiento formal, el que normalmente se adquiere o a través de la universidad o a través de un consultor, es más complejo y es necesario, no hay manera de llevar adelante una empresa actuando como un emprendedor, porque el resultado puede ser catastrófico, digamos. Si uno está al comando de una compañía muy grande, una decisión no se puede tomar rápidamente y a la ligera, se toma en un consejo, se toma en conjunto con otra gente, y esa es normalmente la dinámica que a un emprendedor muchas veces no le gusta, al emprendedor le gusta crear cosas nuevas, le gusta moverse rápido, le gusta avanzar, entonces la dinámica entre un emprendimiento comparado con una empresa es muy distinta, y hay no tantos casos de emprendedores que se transforman en empresarios, tenemos algunos muy emblemáticos, como por ejemplo Bill Gates de Microsoft, Microsoft alguna vez fue una compañía, la creadora de Windows, el sistema operativo que utiliza muchísimas computadoras, una compañía muy exitosa, alguna vez comenzó en un garage, con un par de amigos y muy chiquititas, hace muchos años atrás. Ese pequeño emprendimiento fue creciendo y en un momento se transformó en una compañía, y esa compañía desde un principio fue liderada por Bill Gates, y durante muchos años, cuando ya era una compañía multinacional e internacional, fue también liderada por él porque él se desarrolló y se transformó de un emprendedor a un empresario en medio de todo ese proceso, y es un caso por supuesto muy exitoso, pero tenemos otras compañías que se han iniciado con emprendedores, que se han vuelto muy exitosas, y que luego pasaron a ser gestionadas por profesionales cuando se transformaron en una empresa grande, como por ejemplo el caso de Yahoo, Yahoo fue fundada por dos muchachos, y ellos obviamente estuvieron liderando ese emprendimiento desde un principio, y cuando tomó cierto tamaño pasó a ser liderada por profesionales de la gestión, que son aquellas personas que estudian y que entienden cómo manejar compañías de ese tamaño. El estudiar no necesariamente es a través de una universidad, también se puede estudiar o se puede recibir conocimiento por otras vías más informales, como consultores, pero definitivamente no es lo mismo llevar adelante un emprendimiento que una empresa, y para poder pasar de ser un emprendedor a un empresario, hay que desarrollarse a sí mismo con conocimiento formal en términos de gestión y una cantidad de cosas que hacen a la complejidad de una empresa, pero no es una obligación ni es un fracaso no transformarse de un emprendedor a un empresario, uno puede ser un emprendedor muy exitoso, puede generar muchísima riqueza solamente siendo emprendedor, así que ambas cosas valen. Luis, ¿qué tú sugieres para estos tiempos emprender en qué tipo de negocio? Bueno, estamos en estos tiempos de pandemia, claramente el mundo cambió y yo personalmente creo que cambió para siempre, vamos a tener la vacuna en algún momento y esto va a pasar, pero hay mucho de la cultura que se va a ver visto modificada, porque claramente el mundo entró en una crisis total como pocas veces en la historia, creo que nosotros no somos conscientes tal vez de los profundos cambios que se han producido a partir de la pandemia. En primer lugar creo que es importante entender el nuevo mundo al cual estamos asistiendo, hay actividades que claramente quedaron afectadas por la pandemia, por lo cual creo que es importante identificarlas y tal vez sean esas y especialmente aquellas que no van a volver fácilmente, las que tal vez en este momento sean no tan convenientes para emprender. Y hay otras actividades que se vieron beneficiadas por todo lo que tiene que ver con la pandemia, por ejemplo, no sé, la prestación de servicios de internet, la prestación de servicios de internet, internet se transformó en un servicio esencial en este momento, entonces todo lo relacionado con tecnología y con internet ha tenido un gran impulso en el contexto de la pandemia, por lo cual un emprendimiento relacionado con eso seguramente va a tener oportunidades. Emprendimientos relacionados con la salud, hay estudios de marketing que muestran los cambios de comportamiento del consumidor y los consumidores están priorizando más cuestiones relacionadas con la salud que con la cosmética o la estética, digamos. Así que es como que de alguna manera creo que es importante entender el nuevo contexto en el cual estamos e identificar dónde están las oportunidades y dónde evidentemente, dado la pandemia, no hay tanta oportunidad. Luis, ¿y depende en qué país te encuentras y cuáles son esas posibilidades? Luis, bueno, obviamente varían las oportunidades en función de cada uno de los países, digamos. Por ejemplo, si queremos analizar algún tipo de negocio, en particular prestación de servicios de internet. Hay países donde la infraestructura de internet ya está muy desarrollada y a lo mejor no hay tanta oportunidad como en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muy buena prestación de internet y hasta en los pueblos más chiquitos uno puede encontrar internet. Pero en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, hay lugares en el interior de los países donde falta infraestructura todavía y ahí hay una oportunidad para desarrollar el negocio de internet. Entonces, claramente el analizar una oportunidad tiene que ver con varios factores, ¿no? Por un lado el mercado específico, el negocio de que se trata. Por otro lado también la ciudad en la cual se está haciendo, que está en el marco de un país también. Y obviamente el contexto que es el de la pandemia. Ahora, hay muchas personas que van a estar viendo este programa y van a decir, bueno, a mí me da temor porque yo no tengo las finanzas, en realidad no tengo todas las ideas desarrolladas, realmente no sé a dónde ir, con quién hablar, ¿cómo es que yo puedo resolver este problema para dar inicio y convertirme en un emprendedor? Mira, yo los animo a todos a emprender. Emprender es una aventura hermosa y más con el Señor, ¿no? Quiero decirte que en lo personal he visto milagros de parte de Dios y los éxitos que yo he logrado tener como emprendedor y como empresario han tenido que ver con la intervención divina del Señor. Lo extraordinario lo hace el Señor. Nosotros hacemos apenas lo ordinario, digamos. Y es muy lindo emprender y creo que cualquiera puede emprender. Así que los animo a todos a que avancen en esa dirección porque definitivamente es algo que se puede. Sí creo también que es importante, como decía al principio, tener en cuenta algunos principios que son importantes. La persistencia es algo fundamental. Hay que saber que un emprendimiento es algo que va a haber que estar desarrollándolo durante tiempo hasta que madure y hay que entonces acompañar ese proceso. Es importante ser flexible también porque en el medio del proceso de estar emprendiendo nos vamos a encontrar con dificultades y con situaciones donde necesitamos tener flexibilidad, efectivamente. Por otro lado, es importante el conocimiento también. Y uno obviamente cuando inicia no sabe todo, pero no es tan importante saber todo, sino saber quién es el que sabe acerca de determinada cuestión e ir a buscarlo y consultarle. La palabra dice que la multitud de consejos se halla la sabiduría. Y en ese sentido algo que a mí me ha funcionado mucho fue preguntar, preguntar, preguntar y preguntar continuamente. O sea, tener una actitud humilde de corazón, no pensar que uno sabe todo y preguntar a los que saben acerca de las diferentes cuestiones que uno necesita, porque preguntar o incluso pagar consultoría es mucho más barato que pagarlo con los errores. Los errores son muchísimo más caros. Entonces creo que preguntarle al que sabe es un principio muy importante. Pero emprender es espectacular y nos acercamos a un mundo también donde el autoempleo o el generar emprendimientos es una tendencia marcada. La realidad es que desde el punto de vista de desarrollo económico, por lo menos en Occidente, todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, está en pleno crecimiento. Van a aparecer más oportunidades en este sentido en relación a un trabajo en dependencia, o sea, un trabajo como empleado, por lo cual los animo a emprender porque hay un montón de oportunidades y yo soy un convencido de que el Señor tiene guardado oportunidades y bendiciones para aquellos que creen en Él. Dios hace diferencia con sus hijos. En el cielo hay ideas divinas que Él está esperando poder dárselas a aquellos que las piden. Así que es cuestión de empezar a orar, pedirle al Señor sabiduría, pedirle revelación por esas ideas de oro que Él tiene guardadas para sus hijos y avanzar sabiendo que Él está con nosotros. Luis, para nosotros es tan importante darle el ánimo a las personas de la forma, por ejemplo, de los testimonios, de cómo dar los pasos, qué pasos dar, para que el miedo no sea el primero que ellos tengan que enfrentar, sino que puedan ver las cosas de un modo donde sí hay posibilidades. Y yo quisiera que les des un consejo para que puedan evadir el temor y puedan abrirse a Dios a los propósitos para que logren ese sueño y ese anhelo y se conviertan en emprendedores. Mira, el consejo que voy a dar a lo mejor es muy simple, pero en lo personal, lo comento por mi experiencia personal, es sumamente efectivo. Y a lo mejor hasta se van a reír por lo que voy a decir, porque bueno, a lo mejor esperan una gran declaración de un principio de negocios espectacular. Y lo que les voy a decir es, hagan su devocional, busquen al Señor. Porque en el momento en el cual uno busca al Señor, yo personalmente lo hago a la mañana temprano, cuando mi familia todavía está durmiendo, es el momento en el cual hay quietud en mi casa, entonces busco al Señor. Es el momento en el cual, después de días donde uno está trabajando en la semana y está bajo presión y bajo estrés, y obviamente uno recibe los embates de toda esa presión, y más en estos tiempos de pandemia, con los desafíos adicionales que hay, es en ese momento, en la presencia del Señor, donde me encuentro con la verdad. Vuelvo a cargar en mi mente los pensamientos correctos, las verdades de la palabra de Dios. Y la mente es un órgano como otro de los órganos del cuerpo, digamos. Y la mente es simplemente una máquina de procesar. Cuando uno le pone los principios correctos, salen pensamientos correctos, y esos pensamientos correctos nos llevan a decisiones correctas, decisiones correctas que son las que nos llevan al éxito. Pero para poder operar en ese círculo virtuoso, de operar en los principios de la palabra, y tomar decisiones correctas, y entonces, consecuentemente, tener éxito, hay que estar constantemente en el Señor, incorporando los principios de la palabra, y recordándolos, porque después salimos a trabajar, y uno se empieza a encontrar con la realidad, y con las cuestiones negativas, y con lo que sucede en el mundo. Y somos seres humanos, y por eso el Señor nos repite de manera constante, no temas, no temas, no temas, porque ya sabía que íbamos a tener miedo. Así que, perdón, si alguno es emprendedor y tiene miedo, no se haga ningún problema, es totalmente normal. Tener miedo es normal, significa que uno está sano. Pero, rápidamente, hay que tomar esos pensamientos, y ponerlos delante del Señor, y recordar la palabra, y de esa manera, tener en la mente los principios correctos, para echar fuera el temor, y avanzar efectivamente sobre las oportunidades. Para ser un empresario exitoso, yo considero fundamental estar conectado con el Señor, y estar conectado con los principios de la palabra. Y en mi caso en particular, hacer el devocional es un elemento fundamental, más importante que desayunar para comenzar el día, porque es el momento en el cual yo seteo mi mente en la dirección correcta, con los principios de la palabra, y es a partir de ahí donde las cosas empiezan a suceder. Así que, creo que nosotros como cristianos tenemos una gran ventaja competitiva, que es que tenemos al Señor. Y esa gran ventaja competitiva tiene que ver también con que en el Señor, podemos ver lo que otros no ven, podemos controlar el temor, y echarlo afuera como otros no lo pueden hacer, lo que no tienen al Señor. Así que en este contexto de crisis, que crisis también todos sabemos significa oportunidades, también, nosotros los cristianos tenemos una ventaja competitiva, tenemos como un elemento extra, sumamente poderoso, nada más y nada menos que el Señor, que nos está acompañando y que nos promete tener éxito en la medida que lo busquemos, y que estemos en sus principios caminando. Gracias Luis, atesoramos todo lo compartido y también los consejos, muy importante de poder perseverar y convertirnos en empresarios. Tenemos que ir para lo máximo, no podemos ser menos, amén, empresarios, y tenemos que empoderarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo básico y lo más importante para nosotros, alcanzar nuestras metas. ¿Cómo podemos también alcanzar a contactarte? ¿Cuál serían los modos? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como Luis Quinelli, en todas mis redes, en Instagram, en Facebook, así que ahí me pueden encontrar, me pueden contactar cuando quieran, por supuesto gustoso de ayudar a quien lo necesite. Luis Quinelli. Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todos ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales, visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com para mucho más de Luis Quinelli. Gracias por acompañarnos, los amamos, los bendecimos, y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!